Estamos justamente ahora el 21 de junio, vamos a renovar la comisión y también va a haber jura de dos nuevos socios que van a entrar y vamos a tener la visita del gobernador. Así que por ese lado estamos muy contentos de tenerlo y bueno, tenemos muchos proyectos por delante, los que hemos hecho y lo que iremos siguiendo a hacer. Seguro. Ustedes seguramente han hecho un balance de todo lo que han realizado el año pasado y lo que va de este año en relación al servicio que prestan en la comunidad. Sí. Bueno, por ejemplo, mitigar el hambre, que es algo que lo estamos haciendo hace rato y ahora cada vez más, porque el 7 fue el Día Distrital Internacional de Mitigar el Hambre. Entonces se hizo servicio. Se entregó acá, hay un pequeño merendero, San Carlos Sur, se entregó leche y le entregamos ropa porque llevan chiquitos a veces que necesitan. Hemos comprado medias nuevas para que con este frío tengan abrigo sus pies también. Y seguimos trabajando, por ejemplo, contra el cáncer infantil. Tenemos cantidad de tapitas ya para mandarlas al Garrahan, que pasa la droguería acá en la farmacia y las lleva. Bueno, y seguimos con ese, vamos a decir, ayuda. Si bien acá en esta localidad no hay mucho, por ejemplo, niños que uno se entera por lo menos con cáncer, pero en las ciudades grandes como Buenos Aires el Garrahan está lleno y necesita siempre una ayuda. Y bueno, seguimos con el control de diabetes y con control de la presión arterial. Seguimos trabajando con el banco ortopédico, que cada vez se solicitan más pedidos de todo tipo, de camas, sillones, bastones. Y bueno, y con los anteojos lo mismo, seguimos trabajando. Para el León Gessner, que es el óptico, él siempre está trabajando. No solamente para San Carlos Sur, sino Matilde, Gessler. La gente cada vez necesita más porque no pueden comprar un anteojo. Entonces se lo ayuda de una forma, con los marcos o con los vidrios. Bien. Y bueno, seguimos con plantaciones de árboles, que vamos a poner árboles allá en el camino que va en contra de la pista de moto, camino al cementerio, que ahí se han secado. Y vamos a poner unos bancos también, pero vamos a plantar unos cuantos, bastantes árboles. Nos han donado más o menos entre 20 y 30 árboles que los vamos a plantar. Y después seguiremos trabajando porque queremos hacer, aunque sean las bases de nuestro futuro club. Y así tenemos un montón de cosas más para seguir trabajando y seguir trabajando, pero la necesidad de la gente es muy grande. Nos golpean las puertas, que piden o ropa o que piden algo para comer. Entonces uno trata de hacer los bolsos y darles. Tenemos una señora que es diabética y le tratamos de comprar los bolsos con comida adecuada a su enfermedad. ¿Esta renovación que se va a producir el viernes es una renovación total con nuevas personas que van a integrar el grupo o quedan las personas que, digamos, ya estaban en la comisión? Bueno, la comisión va a quedar igual. Seguimos siempre a lo mismo. La única que ya termina su periodo es Graciela Telaga de Guizamón, que ya era jefa de zona y ya termina su periodo. Pero va a seguir igual, a cargo de los ortopédicos y como tesorera. Y bueno, Nancy, que es mi hija secretaria, sigue como secretaria. Y yo voy a seguir un año más como presidenta. Ya pensaba que este año yo iba a cederle otro, pero no. Veo que nadie lo quería agarrar al club. Dije, bueno, yo sigo. Seguro. Le voy a seguir un año más. Hay muchos proyectos en marcha, ¿no? Que por ahí que pueda continuar la gestión es muy importante. Yo tengo proyectos en marcha que me gustaría un periodo más para poderlos terminar. Bien. Esa es mi propuesta. Perfecto. Bueno, también en este sentido y en los proyectos que ustedes llevan adelante, el medio ambiente y todo lo que se pueda hacer para poder cuidarlo es un eje muy importante para ustedes de trabajo. ¿Estuvieron realizando algunos cestos para colocar en la localidad? Sí, justamente. Yo hace, desde que entré, fui a una localidad y vi los cestos con el logo del Club de Leones. Bueno, vine y lo volqué a mi club y bueno, solos no lo podíamos hacer. Así que como el presidente de la comuna también es León, yo, él vino a la reunión y dijo, bueno, vamos a tratar de hacerlo. Bueno, se hizo y ahora están colocados para que la gente tome conciencia y ponga adentro todos los papeles, botellas, todos los desechos que a veces quedan tirados en las garitas. Exacto, porque están estratégicamente ubicados cerca de las garitas donde, bueno, se toma el colectivo, ¿no? Sí, justamente. Ahí está. Bien. ¿Se hicieron acá en San Carlos Sud con mano de obra de acá de San Carlos Sud? Sí, las hicieron ellos, con mano de la comuna, pienso, que los fabricaron ellos, sí. Bien. Muy lindos son. Bien. Espero que la gente los sepa cuidar también. Bien. Bueno, un proyecto que va a perdurar en el tiempo porque seguramente estos cestos que ustedes ya colocaron, bueno, van a llevar muchos años cumpliendo esta función que para lo que ustedes también los crearon, ¿no? Pienso que sí. Me falta todavía colocar los carteles de bienvenidos a la entrada del pueblo y buen viaje. Pero cuando esté terminada la bicicenda, ahí lo colocaremos. Bien. Porque antes no se puede. Necesitan ellos trabajar y molestan los carteles. Bien. Viviana, qué importante que puedan tener un trabajo colaborativo con otras instituciones, con la comuna sobre todo, que, bueno, siempre tienen esta relación de ida y vuelta cuando ustedes necesitan que hagan algún aporte también de algún tipo, ¿no? Sí, sí. Nosotros, a ver, trabajamos con todas las instituciones, se llama la red institucional y se trabaja con la escuela también con las necesidades. Ahora estábamos pensando de hacer un servicio en la salita de tres, que ahí también necesitan leche o masitas o algunos libros de cuento. Entonces, también les vamos a hacer una visita. Y para el día del niño, también siempre vamos a llevar algo para los niños.